Primer Congreso Regional sobre la Reforma Laboral y Previsional. Fíjese, con mucha gente, muchos presentes. Estuvo el Intendente Daniel Sinali, estuvo el Senador Armando Traferri, y ahí estuvieron después los gremialistas. Ahí lo vemos a Cruz, de Baigorria, ahí vemos al Doctor Morales, de Capitán Bermúdez. También estuvo Claudio Leóni, quien es el Secretario General de la FESTRAM. En la provincia de Santa Fe. Y como el máximo dirigente de la CGT Regional de San Lorenzo, Jesús Monzón. El Doctor Álvaro Ruiz es un abogado laboral, que habló de las diferencias, del punto de vista laboral, que había con respecto a leyes que los propios trabajadores, ahí vemos el panel principal, ¿no? Ahí está disertando Ruiz, muy cerca Jesús Monzón, y distintos abogados, hablando sobre la reforma laboral, la reforma previsional que se llevó a cabo. Escuchemos parte de lo que decía Álvaro Ruiz hoy, en esta charla, debate que se hizo en el Sindicato Químico Papelero. Ese organismo creado, desde mi punto de vista, justamente para quitar derechos, pudo ser recuperado después del 2003, con otro sentido, y después del 2008, cuando se estatizaron todo el sistema previsional, donde también tuve la suerte de presidir la Comisión para la Preservación del Empleo, en ese sector había 10.000 trabajadores que recolocar, y conseguimos que 4.000 de ellos los absorbiera el Estado, pero 6.000 se lo quedaron las propias AFJP en sus otros negocios, porque eran grupos económicos que tenían seguros, que tenían otro tipo de explotaciones, y lo que hacían con los trabajadores era multiplicar los contratos de cada uno de ellos, y entonces un trabajador tenía tres empleadores, aunque era el mismo grupo, era la misma AFJP, atrás de la cual había bancos, y también, lamentablemente, había sindicatos. En cuanto se asumió el gobierno, las primeras medidas tuvieron que ver, y también algunos de los que hablaban antes que yo, plantearon la desorganización de la comunicación social, a través de la ley que derogan, de hecho, que permitía una democratización de la forma de comunicación social, y ahí se transforman en un blindaje, como nunca antes hubo en democracia, respecto a la opinión pública, los hechos cotidianos y la crónica de lo que nos está sucediendo. Esto también, por supuesto, favorece, y una transferencia fabulosa de ingresos a los grupos concentrados de la economía, que se vieron en todo lo que fue la mesa de enlace, sus reclamos históricos en torno a las retenciones, en algunas de las producciones, particularmente en la soja, en el maíz, en el trigo, pero también en las mineras. Es decir, toda la primarización de la economía que nos convirtió, desde aquellos viejos tiempos de la década infame, y antes también en un país pastoril, primario, sin valor agregado, por lo tanto, sin necesidad de industrias y empobrecimiento, se va recreando a través de esta restauración conservadora, y estas disposiciones no son menores para mirar con particular atención del fenómeno laboral, porque si desindustrializamos, generamos desempleo o empleo de menor calidad, precarizamos a niveles enormes las condiciones de trabajo, y con esto se favorece a su vez la imposibilidad o las limitaciones para ofrecer resistencia desde los distintos sectores laborales y particularmente desde los sindicatos. En ese sentido, quiero, por un lado, destacar que la reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo en el 2016 fue un punto de partida con una complicidad sindical ya de la CGT que no debemos olvidar. Como no debemos olvidar el pacto espurio de la CGT de 1924 con el hermano de Héctor Daer de hoy, Rodolfo Daer, que plantó en ese compromiso con el guión industrial y las cámaras empresariales y el Estado todas las bases de los nuevos paradigmas de los años 90. Allí hay una complicidad que debemos tener presente, pero también la hubo cuando la Ley de Riesgos de Trabajo. Mientras muchos de los que tuvimos oportunidad de acercarnos a la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado de distintas organizaciones, en mi caso de la Corriente Federal de Trabajadores, pero incluso los mismos abogados de CGT se opusieron y marcaron los retrocesos que significaba el nuevo esquema de riesgos de trabajo en una breve reunión que tuvo Héctor Daer con otro dirigente sindical veterano de estas LIDES, pero también cercano a este tipo de resignaciones de derechos como es el actual senador Pereira, en una conversación que por las actas duró exactamente 53 minutos, salieron de ahí diciendo que la CGT sostenía esa reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo. Y quiero decirles que si leen textual cómo fue esa entrevista con la Comisión, el que la presidía Pereira le preguntó a Héctor Daer ¿la CGT está de acuerdo o no? Héctor Daer salió por la tangente y no le respondió y Pereira por supuesto tampoco insistió. Y lo cierto es que no hubo ningún Congreso, no se reunió el Confederal, no se reunió el Consejo Directivo de la CGT, no hubo expresión institucional, orgánica de la CGT en favor de esa reforma. Pero muchos senadores, Pichetto entre ellos, aprovecharon esta confusión o esta ambigüedad en la entrevista para señalar después que bueno, si la CGT apoya, nosotros no vamos a ser más papistas que el Papa. Quiero decir con esto que debemos ser muy cuidadosos al analizar las alianzas, las adhesiones o los reproches que se puedan manifestar para saber exactamente de quiénes provienen, cuáles son sus historias y en qué medida están más o menos cerca de la defensa de los derechos de los trabajadores. La palabra está ahí entonces de uno de los abogados que estuvo disertando en este Congreso sobre reforma previsional y laboral en la ciudad de Capitán Bermúdez con la presencia de todo el espectro sindicalista gremial de toda la región, inclusive, bueno, muchos abogados, estaba la doctora Franco allí, nuestra columnista claramente de cuestiones previsionales y jubilatorias que estuvo presente en el sindicato químico papelero en esta reunión en la cual hicieron cada una sus apreciaciones y que la cerró el actual secretario general Jesús Monzón, que es integrante de la FESTRAN y a su vez el secretario del gremio que, recordemos, se adhiere al próximo día lunes al paro nacional en la República Argentina donde me dicen que no va a haber colectivo, o sea, me dicen que la UTA se estuvo adhiriendo o se va a adherir, así es lo que va a significar que se sentirá el paro realmente del próximo día lunes aquí en la República Argentina y en toda la región, porque, como me confirman, si no hay transporte, claramente se va a sentir la medida de fuerza.